Sobre la situación procesal de Cristina Fernández de Kirchner, habló el concejal Agustín Rubano Norris. Me parece que es un paso adelante, una cuestión de que el que la haga las pague, independientemente de que haya sido Presidenta, que sea Vicepresidente actual. Creo que es un buen ejemplo para hacia lo que viene, de que haya justicia en Argentina si es declarada culpable. Me parece, digamos, que es importante que la imparezca no rigurosa, que sea para todos. Y creo que este ejemplo va a generar de que no vuelvan a suceder todas estas cuestiones que han sucedido, porque los bolsos con plata lo hemos visto. Que haya una condena de la justicia, eso es lo de menos, la condena es social, la condena es de la sociedad. Cristina dice que la historia la va a absorber, pero la sociedad ya la ha juzgado, ya la ha condenado. Entonces creo que es lo que no tiene que volver a pasar nunca más y que la política tiene que solucionar los problemas de la gente y no solucionar los problemas de algunas personas solamente, que es lo que ha pasado en la época del kirchnerismo. ¿Abre la posibilidad de que se investiguen otros temas también? Todos los temas tienen que investigarse, tiene que haber transparencia. Mientras el Estado más transparente sea, mientras la gente pueda llegar a ver cómo se gastan cada uno de los recursos, siempre es un paso adelante. Nosotros, por ejemplo, yo soy parte del bloque oficialista en el Consejo Deliberante y nosotros acompañamos los pedidos de informe de la oposición para generar más transparencia. Entonces es lo que tiene que pasar. Eso es lo que nosotros tenemos como forma de ver la política.